La palabra viril No saben y debieran saber La potestad de una enérgica afirmación El sapiente doctor estaba equivocado Nuestra dolencia moral más grande Es una atávica predisposición Al otorgamiento irreflexivo Y a la blandura de la voluntad Que se doblegan amorosos Como un rosal a un suspiro del viento En verdad, la afirmación ha impulsado Y resuelto magnas empresas En la ciencia, en el arte En la filosofía En el sentimiento religioso Todos los milagros de la fe y del amor La muerte de Cristo Y la vida de Colón Santos prodigios de afirmaciones Que se elevaron a las gloriosas cumbres Del espíritu ascendente a la divina luz En la evolución política En la lucha por la libertad El adverbio afirmativo es casi siempre inútil Y siempre funesto Tan suave en todos los idiomas Tan dulce en los romances Superiores en esta voz A la madre lengua latina Sertequiden No tienen la brevedad Y la armonía del sí español Italiano Portugués Y también francés Cuando sustituyen al oui En las frases más expresivas Sí cantado Nota musical Arpegio de flauta Trino de pájaro Noble y bueno para la melodía Para el ritmo Para el ensueño Para el amor Más para la protesta Para el ímpetu Para el arrebato Para la ira Para el anatema Para el odio seco y fulminante Como el rasgar de un rayo El no La ruda y áspera oh Basta como un rugido Redonda y ardiente Como el caos productor de la vida Por la conflagración de todas las fuerzas del abismo Desde las elevaciones casi prehistóricas De las tribus salvajes Contra los caudillos de los imperios asiáticos La negativa al sometimiento La protesta contra el tirano El no de los oprimidos Ha sido el verbo La génesis De la emancipación de los pueblos Y aun cuando la impotencia de los medios Y la virtualidad de los fines Como en nuestra patria Alejan el fuego revolucionario Para la visión del ideal El no Debe ser Y es La única palabra salvadora De la libertad Y la dignidad de los pueblos En servidumbre No sabemos decir que no Y nos atrae Instintiva Inconscientemente Como una sugestión hipnótica El sí predominante De la palabra sobre el pensamiento De la forma sobre la esencia Artistas Y débiles Y bondadosos Como nos han hecho La hermosura Y la generosidad De nuestra tierra Nunca en términos generales Un puertorriqueño Dice Sabe decir que no Ya veremos Estudiaré el asunto Resolveré más adelante Cuando un puertorriqueño Emplea estas locuciones Ya debe entenderse Que no quiere A lo sumo Une el sí con el no Y de los adverbios Afirmativo y negativo Hace una conjunción Condicional Ambigua Nebulosa En que la voluntad Fluctúa en el aire Como un pajarito Sin rumbo Ni albergue Sobre la planicia De un desierto Ellos Los dominadores Ignaramente Nos han indicado El concepto Y la palabra Reveladores Del proceso De nuestra evolución Dolorosa La afirmación Es la norma De los cuerpos Legislativos Aún en el sistema Bicameral En que la afirmación Resulta del equilibrio Dinámico Entre fuerzas Contrapuestas O distintas En nuestra legislatura Donde una rama Es el instrumento De la opresión De un gobierno Extraño Y la otra El único instrumento De la voluntad Del país La virtud De cada uno De estos cuerpos Es simplemente Una negativa Cuando los intereses Del pueblo Y del gobierno Son incompatibles Así Solo por la debilidad De la Cámara De Delegados En la primera Asamblea Legislativa Pudimos perder En una hora Una legislación Plena De la sabiduría De los siglos Consustancial Con la vida Y el desenvolvimiento Históricos De Puerto Rico Se nos pudo imponer Un sistema administrativo Que ensancha Los poderes Constitucionales Del gobierno Y reduce La potestad Soberana Del pueblo La Cámara Dijo que sí Rindió su voluntad Pudo decir Que no Seguir diciendo Que no Y con una Formidable Y persistente Negativa Preservar Preservar los elementos De nuestra vida Nacional No concurrir A la ampliación De un régimen De tiranía Y dejar Para Dios Y para la historia Que el dominador Ejerciera Solo 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 El poder Con que ha violado El derecho natural El derecho sobrenatural De nuestro pueblo Y de todos los pueblos A la soberanía Y disposición De sus propios destinos Tenemos que aprender A decir no Enarcar los labios Desahogar el pecho Poner en tensión Todos los músculos vocales Y todas las potencias Volitivas Para disparar Esta o del no Que tal vez Resuene en América Y en el mundo Y que resonará En el cielo Con más eficacia Que el retumbar De los cañones De los cañones Impotentes Para perturbar La luz Y el curso De una apacible estrella